¿Qué es la ley provincial de modernización del Estado? La ley provincial ingresó el año pasado, se trata de que se le permita a los agentes o empleados municipales acogerse al beneficio de la jubilación anticipada, hasta 10 años que le falten a la gente para jubilarse. Hay una escala que establece el artículo 29 de la ley provincial para empleados de la provincia, pero que las municipalidades se adhieren también beneficia a los empleados municipales. Hay una escala que va desde el 60 al 70% según si al empleado municipal le faltan de 5 años a 10 años para poder jubilarse. El empleado puede optar por retirarse y dedicarse a la actividad privada, sigue haciendo los aportes para la caja, hasta completar lo que exige para la jubilación ordinaria. Puede ocurrir que si el intendente municipal o el ejecutivo necesite de ese empleado al que le dio el retiro voluntario, si lo necesita nuevamente tiene que reincorporarse. Eso también establece la ley provincial. Entonces, el proyecto que ingresó, se trataba de eso, de darle a los empleados municipales que ya quieren retirarse porque se sienten agotados, porque se sienten que las nuevas tecnologías o las nuevas exigencias de su puesto de trabajo lo superan, de que pueda entonces retirarse y así, bueno, gozar anticipadamente de su descanso. Entonces, ese proyecto nuestro bloque lo presentó como para ser aprobado. No fue aprobado en su totalidad, sino por la mayoría, es decir, con el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical. Otro proyecto que ingresó es el de la ordenanza de ampliación, a la modificación de la ampliación del alumbrado público en la calle Elvio Riva, saliendo desde la serra para la fábrica Dulcor. Los vecinos habían planteado ya al intendente Cravero el año pasado, los vecinos que tienen sus casas frente a la ruta E52, que ellos estaban pagando un alumbrado público mucho más costoso que cualquier otro vecino de la ciudad. Y en aquel momento solicitaron al Ejecutivo una ayuda por parte de la municipalidad y también de la empresa Dulcor para que se le abarataran los costos. Entonces, se había presentado un proyecto que nosotros decidimos sacarlo de comisión porque estaba en comisión y ahora propusimos que fuera aprobado porque hace justicia con respecto a esos vecinos porque ahora en los 313,73 metros en los que están las columnas que esos vecinos tienen que pagar ha quedado reducido gracias a un aporte importante que hace tanto la empresa Dulcor como la municipalidad. Así que también ha sido aprobado, en el caso nuestro, con el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical. Otro proyecto fue el de autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir el acuerdo marco con la Asociación Vivienda Económica, AVE. Aquí hay que comentar que la Asociación AVE es una asociación sin fines de lucro que trabaja con científicos de todo tipo, ingenieros, arquitectos, biólogos, gente que está formada y está avalada por el CONICET, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es una institución que no tiene fines de lucro, pero sí le interesa, tanto al CONICET como al AVE, acercar todos sus conocimientos a los municipios que quieran encontrar solución a los problemas de los residuos domiciliarios. ¿Qué destinos se le pueden dar a esos residuos domiciliarios? Entonces, esta institución AVE lo que propone es capacitar a agentes de la municipalidad, pueden ser técnicos, pueden ser jefes de área, para que trabajen con el tema de los residuos, para que de paso también generen algunos puestos de trabajo para la gente que quiera trabajar con esta cuestión de qué hacer con los residuos, cómo transformarlos, por ejemplo, en tejas, en ladrillos, cómo transformarlos en baldosas, en bancos de plazas, y no tiene costo. El único costo que sí tendría, cuando ya se haga un convenio más específico, una vez que se hacen los estudios de factibilidad, sobre cuál es la basura que tiene rollito, en este caso, ahí sí se haría ya un proyecto más específico, y en la municipalidad, si hace frente a ese proyecto, entonces ahí sí hay costos operativos que los haría la municipalidad. En este caso era solamente un acuerdo marco con AVE, y nosotros propusimos tratamientos sobre tablas, porque creíamos que era simplemente adherir a una propuesta interesante que se hace desde esta institución. Hay 10 municipios de la provincia que les interesa, nosotros estamos entre ese grupo. Lo presentamos para ser tratado también sobre tablas, porque creíamos que era algo muy simple, no se trata de algo ya definitivo, no sabemos todavía qué estudios haría acá la institución AVE con el CONICET, no sabíamos qué propuesta nos harían de cómo trabajar con otros residuos, así que era simplemente una decisión. En ese caso, la mayoría, los otros dos bloques, digamos, propusieron más bien hacer un estudio en comisión, tener profesionales, arquitectos, por ejemplo, que nos asesoren mejor. Nos pareció bien la propuesta que ellos hicieron, así que ese proyecto pasó a comisión. Y por último, el proyecto de adhesión de los municipios al boleto educativo rural de la provincia de Córdoba. Se trata de una propuesta que hace el gobierno de la provincia de Córdoba de acercar la posibilidad a los estudiantes, a los docentes y a los no docentes que trabajan en las escuelas, a que puedan viajar a esos centros educativos sin costo de transporte. Las municipalidades que adhieren no tienen ningún tipo de costo, no es que tengan que pagar los boletos los municipios, sino que la provincia le provee los fondos. El monto de los fondos está dado según lo que esas municipalidades presenten como registro de solicitantes. O sea, todos aquellos docentes, alumnos o no docentes que trabajan en escuelas, que quieran acercarse a las escuelas, que tengan que viajar, acercarse a las escuelas sin gastar, tienen que venir a la municipalidad y registrarse. Entonces la provincia sabe cuánta gente tiene y cuánto tiene que desembolsar después para la empresa de transporte. Era algo muy sencillo, por lo tanto nuestro bloque pidió, si bien recién ingresa, que se tratara sobre tablas, porque era algo muy simple. Contó con la moción sobre tablas, contó con el visto bueno de todos, o sea, de los otros dos bloques, y fue aprobado por unanimidad. En uno de los temas finales, algo que les preocupa a todos los concejales y que preocupa indudablemente la gestión, tiene que ver con la escuela proa y ver cómo se puede solucionar la posibilidad que puedan comenzar con todo lo que hace el tema clase. Sí, así es. Por lo tanto, vamos a reunirnos con la gente de proa en una audiencia privada para que ellos nos planteen su problemática, para que entre todos busquemos una solución. Y estuvo muy acertado también desde el bloque radical que nos propusieron que incluso estén presentes personas del Ejecutivo, puede ser el mismo Intendente, algún secretario, las personas que quieran asistir desde el otro lado, digamos, del Ejecutivo aquí, para que se le encuentre una solución rápida, porque qué mejor que estemos presentes todos, es decir, el cuerpo legislativo, representantes del Departamento Ejecutivo, escucharlos y buscar algo que sea a corto plazo una solución para aprobar. Bueno, lo último que se sale fuera lo que ha ido a la sesión, pero que indudablemente preocupa a mucha gente, lo que está ocurriendo casualmente con el coronavirus, y por ahí, qué visión tiene usted sobre eso. Y sí, prevenirlo, están ya estableciéndose decretos, está el Intendente en este momento elaborando también una resolución a nivel municipal para evitar la conglomeración de gente en los eventos, este fin de semana hay varios de esos eventos, el Intendente nos manifestó que ya estaba estudiando la posibilidad de que salga pronto alguna normativa para que no haya más reuniones, donde haya multitud, porque ya sabemos que eso es un caldo de cultivo. Por supuesto, yo también estoy en el área del deporte, porque yo soy juez de patinaje artístico, tenemos torneos de todos los niveles, y ya nos están llegando las informaciones establecidas desde la Confederación Argentina de Patinaje Artístico hasta la Federación Cordobesa, en que se nos suspendieron todos los torneos. Entonces, estamos todos alarmados con esto, porque vemos que se extiende esta epidemia, ya es una pandemia, entonces hay que tomar medidas urgentes. Lo que más rápido se pueda hacer, bueno, mejor, mejor prevenir que lamentar. Concejal, como siempre, gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.